Buenas tardes compañeros, quiero presentar un nuevo producto que he conseguido traer a la tienda y es muy interesante, muy interesante porque hasta ahora hemos tenido el anti hongo y bacterias este, que es muy buen producto para eliminar los hongos y las bacterias, pero se queda ahí, es hongo y bacterias. Ahora han sacado este producto, se llama Tecox. Tecox, ¿qué funciones tiene este producto? Pues aparte de servirnos contra hongo y bacterias, nos sirve también para tratar la cocidioces de nuestros pájaros, el punto negro y las megabacterias. También nos sirve para las semillas germinadas, o sea, es un producto súper completo, pero sobre todo para el tema de los cocidios, se puede tratar súper bien y las megabacterias y el punto negro. Esto se le va dando a los pájaros antes de la cría y ya te digo, están saliendo muy buenos comentarios, todos los compañeros que lo han estado usando y yo ya he conseguido tenerlo también aquí en la tienda, así que ya lo tenéis disponible para todo el que lo necesite. Un saludo para todos.